Eslad Kodálic, nacido el 26 de octubre de 1966 en Libno, ciudad que en aquel entonces pertenecía a Yugoslavia, pero que actualmente es parte de Bosnia y Herzegovina, tras poner fin a una mediocre carrera como futbolista en el año 2000, comenzó a prepararse para ser entrenador y tras sumar experiencia en clubes de Croacia, Albania, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, fue anunciado en 2017 como el director técnico del seleccionado croata. En ese momento, el combinado atravesaba una crisis tras el empate 1 a 1 de local ante el débil Finlandia. Los dirigentes echaron a Antekasik y le dieron la confianza a Dalik. El panorama era complejo, tenía dos días de trabajo para alcanzar el repechaje rumbo a Rusia y debía vencer como visitante a Ucrania, que necesitaba tan solo un punto. El resultado fue un 2 a 0 a favor y en los playoffs superó a Grecia 4 a 1. En el resultado global para sellar el boleto mundialista de Croacia, durante esos días de extrema presión, Dalik no dudó en confiar en Dios y aferrarse a sus creencias. Según él mismo contó en un diálogo con el sitio Glass Concila en diciembre de 2017. Su fe fue clave para lograr paz y conseguir el objetivo en medio de tanto escándalo. La fe me da fuerza, siempre tengo un rosario en el bolsillo y rezo antes del juego. Doy gracias a Dios todos los días porque me ha dado fuerza y fe, pero también la oportunidad de hacer algo en mi vida. Para mí y mi familia, la fe es extremadamente importante, dijo, en su infancia Dalik era monaguillo. Al lado de la casa de mis padres había un monasterio franciscano en Górica. Antes, en un tiempo diferente, era monaguillo. Era feliz de ir a misa. Mi madre me enseñó y me dirigió a la fe. Soy un creyente todo el tiempo y así creo a mis hijos. Todos los domingos intentó ir a la eucaristía. Fueron las palabras del ahora entrenador de Croacia. Por otra parte, reconoció en esa misma entrevista la importancia del apoyo de su familia y de su esposa, quien se encargó de criar a sus hijos mientras él trabajaba como entrenador en Asia. Más allá de que puede hacer historia con el seleccionado de Croacia, su objetivo es ver a los croatas y a Bosnia y Herzegovina juntas, no como una nación, sino como un pueblo, ya que las heridas que aún permanecen abiertas en los ciudadanos siguen impidiendo una convergencia firme entre ambas sociedades. Somos demasiado pequeños para dividirnos y pelear tanto, pero estamos lidiando con la historia en el pasado, sin volvernos nunca al futuro. Es necesario trabajar en la coexistencia y no repetir el pasado de la guerra, sino para ayudarse y apoyarse mutuamente, aseguró. Ahora Croacia jugará la final de Rusia 2018 ante Francia el próximo domingo, pero Dalic de seguro no estará nervioso ni preocupado porque sabe que contará con un apoyo omnipresente, producto de años de devoción. ¡Gracias!